Es inaceptable que un partido de Estado, que alguien que quiere ser presidente del gobierno de España, no sea capaz de decir esto es lo que queremos, por aquí vamos, y hacerlo además con la lógica de una negociación que puede partir de puntos, digamos, de controversia, pero que al final si hay una voluntad superior de llegar a un acuerdo, al final se encuentra esa fórmula. Yo estoy convencido de que se va a encontrar, si es que no puede ser de otra forma. Si es que ante los ciudadanos estamos dando un espectáculo dantesco.